Este despojo e invasión de nuestros territorios ha traído una serie de consecuencias. También ha permitido la impunidad y la corrupción para las empresas nacionales y transnacionales que se dedican a este tipo de actividades. Nos ha traído una serie de conflictos sociales porque nos han dividido las comunidades. Unos engañados con ese falso desarrollo de que los que no tienen energía ahora se lo van a tener si se implementan estos proyectos. Y la gente que conoce, que sabe, que está consciente que esto es una nueva forma de engañar al pueblo, entonces se oponen a este tipo de proyectos. Entonces, esos son conflictos sociales porque en vez de pelear contra la empresa nos peleamos entre nosotros, ¿verdad? creyendo que este desarrollo que nos traen, pues nos va a beneficiar y es todo lo contrario. También nos ha traído este modelo extractivista, represión, amenazas, asesinatos. Tenemos, en Bogotá, tenemos más de 30 órdenes de capturas vigentes. Tenemos a tres compañeros encarcelados todavía. Y bueno, hay una serie de amenazas permanentes sobre los líderes. Hace más o menos un mes, un mes y medio, que intentaron capturar a cuatro compañeros quienes fueron liberados horas después, cuando las comunidades se concentraron, rodearon el edificio del Ministerio Público ubicado en Santa Eulalia, para exigir la liberación de ellos. Y solo así, con esa presión comunitaria, se cerraron carreteras, se impidió el paso hasta que no liberaran a los compañeros. Fue así como se logró que el juez, pues no hizo justicia, sino más bien por la presión se vio obligado a liberar a los compañeros. Y bueno, sin embargo, las órdenes de captura siguen en contra de ellos. Hay dos compañeros, por mencionar algo, don Andrés Miguel, asesinado en el primero de mayo del 2012. Nuestro compañero Daniel, en el mes de agosto, también ya este año 2013. Entonces, tenemos dos compañeros asesinados en esa lucha que estamos haciendo en contra de la implementación de estos modelos. no digamos los daños, ¿cómo se llama?, irreversibles, que ocasionarían estos proyectos de implementarse en nuestros territorios, porque si bien es cierto, nos han engañado que son proyectos pequeños, es decir, son menos de 5 megabytes. Entonces, pues no trae efectos negativos. Pero imagínense ustedes que solo sobre uno de los ríos que recorre nuestro territorio anjobalano, que empieza desde San Juan, Ixcoy, hasta la frontera con México, hay ocho proyectos hidroeléctricos sobre el mismo río. ¿Por qué? Porque según las leyes de nuestro país, una hidroeléctrica que produzca más de 10 megabytes, está obligada la empresa a presentar estudios ambientales y una serie de requisitos que obliga a la ley. Entonces, ¿qué han hecho? Pues hacer pequeños proyectos para no cumplir con ese mandato, con ese requisito de presentar estudios ambientales. Entonces, eso es para poner un ejemplo. También hemos visto cómo estas empresas generan acumulación y especulación financiera, porque ninguna empresa hasta la fecha ha presentado con cuánto capital debe funcionar. Nosotros en el caso de Hidro Santa Cruz en Barías, tiene un capital más o menos como de 10 mil o 15 mil quetzales, supuestamente, pero la ley obliga que debe tener, que es unos 3 a 5 millones para poder trabajar. Pero entonces, ¿cómo es que se otorgan licencias a empresas? Dice que como que no tienen experiencia según su capital. ¿Verdad? Pero ahí hay una serie de anomalías que no se aclaran. ¿Verdad? Tampoco están diciendo cuánto de implementarse sus proyectos, cuánto de ganancia van a generar para poder pagar impuestos que la ley establece en el país. Y las regalías que para todos es conocido que, en caso de Guatemala, es el 1%. O sea, de las ganancias de cada empresa, es el 1% que se deja al Estado de Guatemala. Entonces, aparte, sabemos que reciben préstamos, incluso así, préstamos principalmente, sin pagar intereses, porque como son empresas que van a generar desarrollo en las comunidades, entonces, ¿para qué van a pagar intereses? Entonces, hay una serie de cuestiones ahí que vemos cómo este modelo pues de extracción minera y de generación eléctrica pues nos afecta directa o indirectamente. Pero veamos cuál ha sido la respuesta del Estado o cuál es el, perdón, la respuesta de los pueblos hacia estas acciones del gobierno. ¿Verdad? Nosotros buscamos con nuestras consultas comunitarias, solo por mencionarles, en el caso de Guadalajara, hemos realizado 28 consultas comunitarias de buena fe, buscamos el ejercicio de la libre determinación y autonomía de nuestros pueblos, cosa que la licenciada nos ha mencionado como en el caso mexicano no se interpreta como lo establece el convenio 169. También buscamos el proceso de reconstitución de nuestras nacionalidades. ¿Por qué? Porque nos han dividido en municipios, en aldeas, nos han dividido en los partidos políticos, nos han impuesto fronteras sin el consentimiento de nosotros. han establecido una serie de normas que no están acorde a la cultura, a la identidad y al derecho que tenemos como pueblos indígenas. Por eso buscamos esa reconstitución y tal vez más adelante podamos hablar un poco de cuánto hemos avanzado en este aspecto. También no solo vamos a estar oponiéndonos, hablando de la resistencia en contra de estos modelos, sino también buscamos cómo presentar procesos, proyectos alternativos de los pueblos. Y es en ese sentido que nos oponemos, pero al mismo tiempo estamos en un proceso de presentar, de elaborar proyectos de desarrollo. Estas son algunas de las consultas que hemos realizado, porque creemos que las consultas son derechos de nuestros pueblos. Entonces, hemos pasado a la declaración de territorios libres, de minería, de megaproyectos. En Guautenango, entre los pueblos Mam, Poctí, Chuja, Cateco, Canjobal, hay tres grandes territorios que podríamos decir libres de minería, porque en ambos se han realizado estas consultas comunitarias y pues tenemos las actas que respaldan esa decisión de nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces, pues, brevemente les menciono, tenemos en el gran territorio Canjobal hemos avanzado en dos encuentros que se han realizado y creemos que esos encuentros fortalecen la unidad territorial de nuestros pueblos y, bueno, hemos logrado que también, como compartimos un gran territorio con los hermanos Tojolabal, Chotzil y Cheltal, pues, también han participado en estos encuentros. Entonces, tal vez en las mesas de trabajo podamos ahondar en estos temas que hemos abordado, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias.